Estudiantes del Politécnico Manuel María Castillo protagonizaron protestas en las calles exigiendo soluciones a los problemas que afectan al Centro Educativo y otros planteles de la ciudad. Con los detalles, Newman Mercedes, nuestro corresponsal. Así es, muchísimas gracias. Por segundo día, estudiantes del Politécnico Manuel María Castillo realizan protestas exigiendo el traslado del director Nicolás Vázquez de este Centro Educativo. Nuevamente sale a las calles exigiendo la respuesta de la problemática del Politécnico Manuel María Castillo y otros centros de aquí en nuestro municipio de San Francisco de Macorí. Problemática como podemos mencionar la construcción de comedor escolar, la construcción de más aulas, la remodelación de la biblioteca y laboratorio y entre otras problemáticas. En medio de neumáticos encendidos, bombas lagrimógenas, estudiantes fueron apresados por miembros de la Policía Nacional. En el momento que se realizaba esta protesta en el dicho Centro Educativo, se ha hecho virar un video en las redes sociales donde se observan miembros de la Policía Nacional penetrando al Politécnico Manuel María Castillo. Un reporte especial para de último minuto, reportó Neuma Mercedes.